Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer, primero, no estar aquí. Simona. Simona siempre nos lía. Para grandes y pequeños pregados. También gracias a todo el mundo aquí presente. Como he dicho anteriormente, creo que la urgencia del tema es enorme, especialmente tras el escenario que se plantea en la primera mesa, ¿no? Es una desigualdad en lo relativo a la capacidad de competencia, de despliegue de infraestructuras tecnológicas en las sociedades digitales y, sobre todo, de control de las infraestructuras, ¿no? Y que creo que, bueno, es el momento más urgente, ¿no? Para empezar a plantear preguntas y ver si podemos empezar a plantear soluciones. ¿Y cómo podemos empezar a plantear modelos alternativos? Porque la sociedad digital, al fin y al cabo, es total y absoluta. Me gustaría plantear tres apuntes en primer lugar. Cuando hablamos de internet, cuando hablamos de lo digital, no estamos hablando únicamente de la nube, no estamos hablando únicamente de datos, estamos hablando de materialidad, de infraestructuras, de cables, de servidores, de máquinas con propietarios, con nombres y apetidos, por desgracia, pocos nombres y apetidos, empresas centralizadas, que canalizan el poder de la economía global. Porque no son únicamente las empresas que controlan el mercado tecnológico, sino que también son esas empresas más poderosas del mundo, probablemente. Es como muy simplista, igual decirlo así, pero si vemos quién cotiza en bolsa, pues serán las tecnológicas. Además, es importante destacar también la cuestión de las infraestructuras. Porque a veces, cuando hablamos de lo digital, parece como que hablamos de cosas etéreas. Pero, claro, cuando hablamos de emergencia climática, vemos que los servidores, máquinas e infraestructuras también contaminan la producción de materiales tecnológicos, genera dependencias de materiales cada vez más escasos. Con lo cual, la crisis tecnológica también tiene que ver con la crisis climática. ¿Y qué más? Bueno, en cuanto a... Simón, antes lo comentaba, decía que mañana hablaremos en positivo. Y es verdad que a veces cuesta ser optimistas en el escenario actual, porque si vemos cuál es la capa de software, la capa de datos, la capa que sustenta lo material, ¿no? Pues el escenario, un poquito mejor, pero está jodido. Las grandes tecnológicas son las que sustentan las principales redes sociales que utilizamos y que están desplegadas en nuestros bolsillos y dispositivos. Y de alguna manera lo que se viene a decir es que se está haciendo todo sin control democrático. Se están diseñando la imagen y semejanza de una pequeña parte del mundo, Silicon Valley, que probablemente... Bueno, también Shenzhen, China. Otro de los focos de diseño de la tecnología y se diseña con una única mirada. La mala maximización de beneficios. ¿Cómo se puede hacer? Pues maximizar la atención. ¿Cuánto tiempo te voy a tener enganchado a mi aplicación para que generes datos e interacciones con otros? Y esto me dé muchísimo valor, muchísimo dinero. En términos democráticos es una catástrofe. Es muy, muy preocupante. A pesar de todo esto, y tras la pregunta... Bueno, es lo que nos planteamos en este proyecto, ¿no? ¿Cuál debe ser no únicamente el control democrático de estas infraestructuras, sino cómo podemos también desarrollar infraestructuras digitales democráticas, propias, que sean soberanas, libres, que se pongan al servicio del conjunto de la ciudadanía? Pues en ese sentido me gustaría también romper una lanza en favor de imaginar posibles futuros que no giren en torno a un colapso total y absoluto, la guerra, el individualismo y la destrucción del planeta. Hay que imaginar futuros que pongan la vida en el centro, la cooperación en el centro y la capacidad de construir otros escenarios posibles, otras tecnologías a favor de la gente, a favor de los servicios públicos y de otros futuros posibles más ilusionantes. El mundo de la educación... En cuanto al sector de la educación, que no está exento de la transformación digital, desde luego lo hemos visto claramente en los últimos tres días, siempre nos movemos en dos puentes. Está por una parte el polo catastrofista, según el cual la tecnología es el mal, tenemos problemas de adicción, adicción mejor dicho, control de multinacionales, y después está el tecnooptimismo naif, en el que decimos, bueno, con una APT solventaremos todos los problemas que tenemos de complejidad, de diversidad, de atención, etc. Por desgracia, a pesar de que hay posiciones opuestas, lo único que nos queda es surfear en ese punto intermedio con una gran falta de conocimiento y eso entraña riesgos. Hemos visto riesgos de privatización de infraestructuras, que no deja de ser una forma encubierta de privatización de la educación pública y hemos visto también riesgos negativos a ver qué está aconteciendo a nivel de contenidos que circulan en las redes, a nivel de usos en las plataformas. Vamos a apuntar algunas potencias, ya que no todo son riesgos. En el ámbito digital también hay puntos fuertes y con este horizonte y capacidad de control sobre esferas digitales. Esto siempre ha sido fuente de inspiración para muchas personas que venimos del activismo, del hacktivismo inclusive, ¿no? Porque, claro, el Internet, como nos decía Simona, se basa en principios y valores radicalmente democráticos que tienen que ver con el conocimiento, la colaboración entre iguales, las infraestructuras compartidas, la descentralización del poder, etc. Desde un punto de vista educativo, creo que también es un activo, es decir, el entender, la red, el Internet, desde su dimensión cooperativa, pero también técnica, el pensamiento lógico, computación, las nuevas formas de colaboración, el conocimiento abierto, no deja de ser todo ello una ventana a principios y prácticas que deben ser un recurso para transformar la educación del futuro. ¿Qué es el digitalio democrático? No voy a hacer aquí un gran spoiler porque tenemos aquí, pues, muchos días para descubrirlo. Simona nos comentaba, pues, sobre cómo ha sido posible esta colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso. Pero lo primero que me gustaría decir sobre el DD, que es una idea que debemos defender radicalmente, es un proyecto que surge de las familias, surge, decía sí, de las familias preocupadas por esa temática, es decir, qué está pasando con los datos de nuestros hijos y la sociedad civil organizada que levanta la mano, por decir, esto es intolerable. Existen riesgos, no sabemos qué está pasando, no hay alternativa. Y lo digo porque, claro, es fundamental poder reconocer de dónde vienen las cosas, porque sin este conflicto será muy difícil que surjan realidades y que puedan escalarse. Y la primera idea sería que el DD es un proceso que nace desde abajo hacia arriba por la voluntad de escala directa. La segunda idea, que es fundamental y también es fundamental cuando se hace código desde las instituciones públicas, que es un proyecto de software libre que aprovecha y desarrolla herramientas libres, conocencias libres, lo cual significa que todo el mundo puede ver, auditar, copiar, modificar, todo el mundo puede distribuir y que es así como se debería hacer todo el software que sale desde la administración pública. Así es como se debería hacer todo el software. Y no se está haciendo, se está tirando, optando por las soluciones privativas que ofrecen el mercado simplemente porque es así. Y no es una cuestión de alternativas porque obviamente siempre hay alternativas. Es una cuestión de inercia. Lo triste es que muchas veces no hay, digamos, es una cuestión de inercia política. A veces hay esta voluntad de seguir alimentando a las grandes tecnológicas y operadoras, pero por desgracia, cuesta mucho precisamente hacer esta inversión. Por lo tanto, el Digital y Democrático, el Dede, es un proyecto de software libre que busca justamente que todo el mundo pueda utilizar este código. La tercera idea es que el Digital y Democrático es un proyecto que quiere ser 100% garantista con los derechos digitales de todas las personas que utilizan estas herramientas y especialmente con las personas más vulnerables que son los niños y especialmente los menores de edad. No queremos que perfilen a los alumnos, a los estudiantes, no queremos que se generen perfilados de datos para después espiarlos, para después venderles publicidad a medida o para después hacer quién sabe qué tipo de predicciones que se podrán hacer dentro de muy poco tiempo con temas de gran lanzado de datos, sistemas de computación acelerados, predicciones, etc. Así pues, necesitamos sistemas ultra garantistas que nos garanticen que estas herramientas serán únicas y esencialmente para las finalidades para las que estén diseñadas que es facilitar los entornos educativos y de aprendizaje digitales. La cuarta idea y para mí muy potente es esta idea de autoridad tecnológica que es la capacidad justamente de construir nuestras propias herramientas porque tenemos ¿por qué tenemos que ir a buscar a Google o Microsoft si tenemos soluciones que no solo ya existen y son solventes sino que encima podemos mejorar continuamente podemos adaptar nuestras necesidades podemos construirlas partiendo justamente de lo que necesitamos. ¿Quién mejor conoce las necesidades de los propios docentes los centros los estudiantes que las propias comunidades educativas? Pues vamos a acercar justamente estas necesidades y vamos a volver a recuperar la conexión con la tecnología porque al final la tecnología nos permite transformarla y nos permite adaptarla a nuestras necesidades. Lo que pasa es que nos la han alejado no sabemos cómo están hechos los sistemas operativos los mercados de aplicaciones de los móviles nos alejan de esta relación con la tecnología y nosotros tenemos que recuperar esta relación con la tecnología porque tenemos las herramientas los conocimientos las capacidades para poder hacerlo para poder desarrollar una tecnología que responda a nuestras necesidades y que no sea el CEO de torno de una empresa que está en la otra punta del mundo quien decida cuál será nuestra necesidad. Y por lo último el DD que es una oportunidad pedagógica sin lugar a dudas porque no sólo debe ser un instrumento para facilitar las formas de enseñar y las formas de aprender sino que debe ser un instrumento para poder bajar a los centros educativos a los centros escuelas y docentes todas estas problemáticas tiene que permitirnos hablar a los centros de soberanía tecnológica a los centros de derechos democráticos para hacer frente a los retos que tenemos en la sociedad digital este es un ejemplo este proyecto de cómo podemos hacer tecnología de otra forma garantizando derechos y sobre todo estando al lado de la gente por lo tanto y para terminar se abre un camino que esperemos que sea largo habéis visto que la carrera en este sentido está siendo muy desigual pero en este sentido y desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos estado intentando precisamente buscar recursos para impulsar aunque no sea nuestra competencia directa pero intentando buscar recursos para empujar este piloto para demostrar que es posible trabajar con herramientas libres reutilizar herramientas libres e integrar herramientas libres para ponerlas a disposición de los centros en función de sus necesidades y que debemos seguir haciéndolo y no solo queremos esto sino que queremos aterrizar modelos factibles de que se puede hacer tecnología de otra forma sabemos sabemos que queda mucho trabajo por hacer sabemos que las administraciones públicas en este sentido están muy por detrás de lo que deberían estar haciendo pero estamos intentando abrir brechas para empezar a demostrar que se puede caminar este camino y nada más muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.